El barrio Georgino Andrade se ha venido transformando gracias a la Alcaldía de Managua, que ha destinado parte de la inversión pública en proyectos para las familias del Distrito 7 de la Capital. Celebrando y entregando estas tres calles nuevas a los vecinos del barrio Georgino Andrade, aquí en el Distrito 7, tres calles que necesitaron una inversión de 1.400.000 Córdoba, pero que benefician a una muy buena cantidad de vecinos en este sector. Estamos hablando de un barrio que tiene más de 1.300 viviendas, estamos hablando de un barrio en el que tenemos más de 10.000 habitantes, compañeros que ya no van a andar en este lodazal, compañeros que ya no van a tener esas correntadas, compañeros que se van a beneficiar y que van a poder entrar con sus vehículos, con sus carros, con sus microbuses, con sus motos, hasta sus propias casas. Calles para el pueblo, viviendas dignas, alcantarillado sanitario, entre otras obras, han sido desarrolladas en este sector. Las inversiones importantes que se han estado haciendo aquí en este barrio, en este distrito, solo en el barrio, 17 millones y medio de inversión. Estamos hablando de un barrio, este Georgino, en el cual se han entregado ya 16 viviendas dignas. Es uno de los programas emblemáticos del gobierno del comandante Daniel. Las mejoras han sido palpables en cada distrito de la capital, llegando hoy con estas tres cuadras a un total de 724 calles nuevas, el cual representa el 87% del plan inicial de 833 que serán construidas en este 2022. Estamos demasiadamente alegres. ¿Qué es el logro para el barrio de ustedes? Mire, había gente que decía, nunca, nunca vino esto. Pero yo siempre lo mantuve y decía, viene, viene, y se dio. Uno, dos, y a la tres. ¡Eso es el grito! El gobierno de Nicaragua ha dispuesto un nuevo presupuesto para 143 calles más en este año. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.